9 y 10 de diciembre quiero mis amigos que se graben en su disco duro esas fechas y ya les diré el por qué amigo amiga tú que me estás viendo en este vídeo si estás que entras en una crisis existencial estás llevado el putas porque no tienes playstation plus no puedes jugar online a tus juegos favoritos porque tú sí tú que me estás viendo dejaste pasar la fecha del black friday te gastaste la plata en cariñosas no pilladito mijo bueno cómo les parece que para ustedes que no tienen playstation plus les tengo excelentes noticias muchachos vida berraca que todo fuera como eso maldita sea hombre y es que sony ha confirmado que el próximo sábado se ha pasado mañana 9 de diciembre desde muy temprano en la madrugada hasta las 23 59 pm del próximo domingo 10 de diciembre el acceso al online en playstation 4 y playstation 5 será totalmente libre totalmente gratis parceros no se les olvide sábado 9 domingo 10 de diciembre el acceso al online oído comprensión de lo que les estoy diciendo no es para descargar los juegos del mes que ya habían pedorritos que si son parcero no se pierden de nada la verdad no se pierden de nada no es para descargar juegos no es que van a dar juegos gratis es el acceso al multijugador en los juegos que tú ya tienes así es en playstation 4 playstation 5 bueno mis amigos espero les haya gustado esta información no se les olvide dejar su like comentar compartir bueno lo que sea muchachos dejar sus saludos y nos vemos en un próximo vídeo parceros chao chao no se les olvide que en casa de ciegos quien es el rey pues el tuerto papá el tuerto el rey chao